PINGBOX presenta Las opiniones aquí expresadas son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan las opiniones ni el pensamiento editorial de Escándala. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una gran mesa especial de Escándala. Soy Álvaro Cueva y prepárense porque ahora sí nos vamos a agarrar con todo, ¿eh? En serio, vean nada más el nivel de invitados que tenemos. Saludo con mucho cariño, con mucho respeto a Andreas Nash, ¿cómo estás? Hola, emocionadísima, tenía muchas ganas de venir. Andreas, ¿qué haces? ¿A qué te dedicas? Pues mira, me dedico a tatuar. Lo que hago es arte en el lienzo vivo, que es el lienzo de la piel. Este, y a la par, también tatuó de manera gratuita a mujeres sobrevivientes de cáncer de mamá. Les regresamos la areola y el pezón. Esto es completamente gratuito. Y a eso, básicamente. Bienvenida. Muchas gracias. Un placer, un honor. ¿Cómo saludar a nuestro Gabriel Gutiérrez? ¿Cómo estás? Querido, bien, bien, muy bien. Muy contento, nervioso. No te pongas nervioso, mejor. Por favor, recuérdale a las audiencias de Escándala, ¿a qué te dedicas? Me dedico a la comunicación. Me dedico a la comunicación en diferentes áreas. Me dedico a la comunicación especializada LGBT y en cuestiones de gastronomía. Un placer. Y me meto en peditos muy constantemente. Tal vez eso sea lo más importante. Bienvenido. Un placer. Un honor. Y desde Monterrey, mi tierra. Ever Davila, ¿cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias por la invitación. Felices de estar por acá. Cuando nos platicaron la idea, dijimos, vamos para allá. Fue muy pronto, muy apresurado. Pero lo más importante es que venimos con todas las ganas de poder compartir con todos ustedes lo poquito que sabemos. Tengo una empresa de organización de eventos, de planeación. Realizamos bodas desde hace ya 15 años. Y, pues, los últimos, desde el 2017, estamos ya incursionando en la parte de bodas LGBT. Este, y felices, felices de poder compartirlo poquito. Mucho que sabemos con todos ustedes. Qué maravilla. Bienvenido. Un placer, un honor. Gracias. Adriana Dambula, ¿cómo estás? Híjole, pues, yo sí estoy nervioso. Aunque no lo crean. No, la verdad es que estoy muy emocionado, muy agradecido de que nos hayan invitado de estar aquí. Y, sobre todo, de poder compartir con la audiencia, pues, este, pues, digamos, lo que uno, lo que uno ve desde su trinchera, ¿no? Al igual que soy socio de la marca que es Forever Planners. Nos dedicamos, pues, a cumplir sueños. Somos ese gran enlace que, entre las parejas, para poder ayudarlos a, pues, a cumplir su sueño, ¿no? Entonces, pues, eso nos dedicamos y es lo que más nos apasiona. Amo lo que hacen. Bienvenido. Un placer, un honor. Y quiero rematar con una gran personalidad, nuestra Geraldina González de La Vega. Qué placer. ¿Cómo estás? Igualmente. Me da mucho gusto regresar aquí. Ya había yo estado por acá en otra ocasión. Me da mucho gusto saludarles. Y, bueno, pues, yo estoy en el COPRED, en el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México. Desde hace ya seis años estoy ahí como titular. Bienvenida. Un placer. Un honor. Vamos a establecer la situación. Bueno, porque esto sí va a arder mucho, muchísimo. Gabriel. Qué miedo. Fíjate lo que te voy a preguntar. Me vas a responder con un sí o con un no. Ok. ¿Tú conoces a Sebastián García? No. 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 ¿Tú conoces a Sebastián García? ¿Tú sabes dónde vive? No. ¿Tú sabes dónde vive? No, ni idea. ¿A qué se dedica? No. ¿Cómo por qué es importante? ¿Sabes algo de él? Ni idea. Bueno, este señor ha sido el protagonista de uno de los más grandes escándalos en redes sociales en México. Fíjense lo que sucedió. Él publicó en X un tweet que dice, literal, en la búsqueda de wedding planners no salió una vieja homofóbica que dice que no organiza bodas igualitarias. Y pide que la funeren, que acabemos con ella. Fenómeno tremendo. ¿Me puedes explicar? Mira, yo creo que es parte del tiempo que estamos viviendo. A través de las redes sociales podemos decir lo que queramos, podemos incitar a la paz mundial y a la FUNA. Y la verdad es que la FUNA en redes sociales es mucho más divertida que la paz mundial. Y entonces también... ¿Divertida? Sí, divertida. Divertida. Así lo digo. No tengo ningún problema. Es humano ver el mundo arder en redes sociales. Y específicamente en esa red social. En Instagram nos ponemos muy bien, nos sacamos selfies. En Facebook nos moderamos bastante porque están nuestras tías, nuestras abuelitas. Y en Instagram somos la felicidad andando. Y entonces nos tenemos que tomar 50 mil fotos. Y en X no. En X aventamos el vómito, lo que creemos, lo que pensamos, directo. Hay politólogos, hay académicos, hay menos influencers. Pero hay mucha gente que está muy dedicada a amarrar las navajas. Y hay gente que le gusta. Querido Iván, ¿qué piensas de que este señor está pidiendo que acaben con esa wedding planner? Mira, de entrada yo creo que ni siquiera, digo, para wedding planner o para cualquier persona, creo que no le puedes desear el mal a nadie. O sea, independientemente de eso, creo que por ahí empezamos. En el tema de que haya dicho que hay que afunarla, o sea, más bien como por qué, digo, dentro de la industria de bodas y eventos, pues hay especialistas en cada cosa. O sea, por ejemplo, si ella dijo no hago bodas LGBT o lo correcto que son bodas igualitarias, pues digo, hay quien se especializa en bodas en playa, quien hace bodas en salón, quien hace bodas temáticas. Entonces, pues creo que no, no... Bueno, desde mi punto de vista, ¿verdad? Yo creo que no es correcto, tal vez como el tema de afunarla, ¿no? Fíjate, Andrea, es lo que sucede. Esta señora le responde literal, perdóname, yo no hago bodas igualitarias. ¿Está bien para ti que te refiera a mi colega? A mí me parece correcto, por completo, que alguien dentro de su negocio tenga la libertad de decidir a quién quiere darle su servicio. O sea, honestamente, es como, mira, lo voy a hablar desde mi ámbito, ¿no? Puedes llegar y decirme, oye, es que quiero un tatuaje de la vieja escuela. Y probablemente yo sé perfecto que es un tatuaje de la vieja escuela, pero no me especializo en él. Entonces, yo no veo mal decirte, yo no hago old school, pero con mucho gusto te refiero a un tatuador que lo hace increíble. Y yo en lo personal no veo mal que yo te pueda decir que no. El problema es que estamos tan lastimados que ahora tenemos ganas de lastimar a los demás. Y eso es lo malo. Yo no veo mal que la señora diga, no, porque no fue un no. No, 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 fue un, no mi vida, pero, oye, te puedo referir a alguien. Más allá de la agresión, la señora buscó resolverle. Entonces, con o sin amor, respeto, como lo quieras ver a la comunidad LGBT, ella dio un pequeño paso de ayuda y de apoyo de, tengo a alguien que lo puede resolver y lo puede hacer increíble. Voy a poner sobre la mesa algo completamente inesperado. Me ocurrió a mí. Me publican literal. ¿Crees que Álvaro Cuevas se vaya a prestar a justificar la homofobia haciendo un show en el que se cuestione lo establecido en las leyes, fruto de la lucha histórica de las comunidades LGBT? Y pone una captura de una página del gobierno mexicano sobre el derecho a no ser discriminado. Yo quisiera, Geraldina, siendo tú quien eres, que me expliques qué está pasando aquí. Bueno, me parece que sí es discriminación lo que le contestó la wedding planner a esta persona, porque el servicio está abierto a cualquier persona y se lo está negando por su identidad, por su orientación sexual en este caso. Pero sería lo mismo que a una persona le dijera yo no hago bodas afro o yo no hago bodas indígenas o yo no hago bodas con personas con discapacidad. El tema aquí es el tipo de boda, que entiendo que es un poco el símil que ponían en sus intervenciones. En el tatuaje, pues yo no hago ese tipo de dibujo o ese tipo de arte, pero te puedo referir, pues yo no hago bodas de cowboys, por inventar una tontería ahora, te puedo referir con quien sí las haga. Pero aquí la negativa está totalmente orientada a la identidad de las personas. Y en ese sentido, pues es lo mismo que hemos visto con restaurantes que niegan el ingreso, o que sientan a las personas en determinados espacios, con baños en ciertos cines que permiten o no permiten que entren determinadas personas por su identidad. Entonces, yo creo que es muy importante distinguir la identidad de las personas del tipo de boda que se está solicitando, que me parece que son cosas muy diferentes y que en este caso quien ofrece el servicio puede negar, yo no hago ese tipo de bodas, ese tipo de fiestas, pero no referir, o sea, yo no hago bodas igualitarias. ¿Qué es? Todas las, pregunto de manera muy abierta, ¿todas las bodas de personas de gay o lesbianas son iguales? Sí, el término, aquí es que aquí yo creo que yo personalmente no coincido con tu punto, porque no creo que sea una discriminación. O sea, el término correcto son bodas igualitarias, son las bodas entre parejas del mismo sexo. ¿Pero cuál es la diferencia con una boda hetero? Bueno, aquí yo voy a intervenir un poquito. Desde el punto de vista profesional, nosotros estamos constantemente capacitándonos y hay un segmento de capacitación para bodas igualitarias, porque no es lo mismo poder atender lo que está acostumbrado la norma de que, oye, viene un novio y una novia, porque hicimos un estudio de mercado y cuando llega una pareja igualitaria a solicitar información, el proveedor que desconoce te dice, bueno, ¿y quién es la novia? Y para algunos puede parecer ofensivo, algunos, ay, pues empiezan a reír y empiezan a responder. Entonces, dado esa situación, se empezó a trabajar en la industria, en poder capacitar, en cómo atender el segmento para que se puedan sentir incluidos. Claro, pero sería lo mismo que llegar a una persona con discapacidad a un restaurante y el restaurante dijeran, no, yo no atiendo a personas con discapacidad porque no he tenido la capacitación para atenderlas. Entonces, en este caso, yo quisiera sumar a lo que comentan acerca del segmento. Ahí, tú podrías decir, es que el turismo es una actividad para todas las personas. Sí y no, hay segmentos de especialización y tiene que haber un proceso de capacitación y un proceso de sensibilización, en este caso, a los proveedores de servicios turísticos, en algo tan simple como que lleguen a un hotel y lleguen dos personas del mismo sexo y les digan, no hay habitación, aunque tengan el rack lleno de llaves. Claro, pero es que el tema es ese, ¿no? Porque nos hemos enfrentado a ese tipo de asuntos también. Yo quisiera dejar clara una cosa. No estamos debatiendo tus derechos. Los derechos no son debatibles, ¿ok? Estamos discutiendo el fenómeno de comunicación, porque seguramente tú fuiste parte de él. Y tal vez, tal vez, creaste algo completamente inesperado alrededor del odio. Y esto salió peor. Y todos en el colectivo acabamos perdiendo. Porque, Andreas, ahí te da un ingrediente que yo no vi que nadie contemplara. Este señor, nuestro muy querido Sebastián García, vive en Colombia. Me voy a contener. ¿Él estaba buscando una boda aquí en México o vino a México? Nunca supimos. Ok. Pero todo México le respondió al colombiano. ¿Me explicas? Mira. ¿Qué es lo que se siente que él se sienta discriminado? Es muy válido. Pero quiero aclarar una cosa. Yo me casé con otra mujer. Soy lesbiana, muchachos. Y ellos me enseñaron cosas que yo ni siquiera contemplé en mi boda. Que para mí eran tan heteronormadas. Y mira que vivo en una línea heteronormada, por así decirlo. Que yo no contemplaba. O sea, como, oye, necesitamos que las maquillen a las dos. Y generalmente solamente se maquilla una, entonces hay más tiempo. Ah, claro, es que somos dos mujeres. Oye, pero es que fíjate que en el ritual, entonces el hombre primero pone el anillo, pero entonces la mujer, ¿cómo le vamos a hacer? Pareciera algo muy tonto, pero son detalles tan pequeños y tan importantes que si tú no tienes la capacitación y la sensibilidad y el aprendizaje para hacer una boda igualitaria, la vas a cagar. Y creo que es súper válido decir, no lo hago. Como es súper válido cuando yo me acerqué a uno de los templos de mi comunidad a pedir que me casaran ahí, la respuesta fue, no estamos listos. Y yo de primera instancia estaba enojadísima. Y fue, no estamos listos, pero bienvenida a ser parte, bienvenida a los rezos, bienvenida con tu pareja. Yo estaba muy molesta y después dije, ok, probablemente están en el camino del aprendizaje. Yo no te puedo pedir que hables un idioma que no hablas. Y no te puedo decir que eres un iletrado por no hablarlo. O que me estás agrediendo por no hablarlo. Pero además, tú no por eso le pides al mundo a través de las redes sociales que acaben con tu templo. No, por supuesto que no, y mucho menos. O sea, perdón, pero sí me parece un poco agreso, aunque debería de no existir la división entre países. Estar en un país y tratar de joderte la existencia de otra persona en otro país. O sea, no. Eber, tú tienes una gran experiencia internacional. Si has trabajado en Colombia, tienes grandes contactos en Colombia. ¿Nos puedes explicar si hay alguna diferencia entre el contexto colombiano y el mexicano? No, realmente es muy similar. Obviamente, pues, como cada país, incluso cada estado de cada país, tienen como sus diferentes modismos y sus diferentes manos de llevar las cosas. Pero en la parte del tema LGBT, o sea, es muy similar. Yo creo que es algo un poquito más, no sé si a lo mejor algún mexicano le hizo algo y trae ahí y no sabe cómo sacarlo, pero definitivamente no hay nada que diferencie entre una boda allá o acá. Bueno, por ejemplo, hablo de modismos. Allá en vez de boda le dicen matrimonio. Acá en México, pues, la boda y definitivamente no hay nada. Estuvimos en un congreso hace unos días a inicios de octubre y estábamos en un panel donde se hablaba justamente de bodas LGBT y platicaba una persona. Nosotros tuvimos una mala experiencia con una tienda departamental en México porque cuando nosotros fuimos a hacer la boda estaba en el formulario de llenar de que contrayente él y ella. Entonces, para estas personas fue algo como muy ofensivo, de que, oye, ¿cómo por qué no me estás incluyendo? Y algo que nos llamó mucho la atención, casualmente, entre el público del congreso, estaba personal de esa tienda departamental, que casualmente participó con nosotros en el proyecto de Andrea Siriana y se para y dice, dice, oye, espérame, ¿cuándo fue tu evento? Déjame te digo que nosotros nos estuvimos preparando, nos dimos el tiempo de prepararnos, de capacitarnos, a lo mejor en su momento no estaba yo preparada para poder ofrecer ni mis plataformas, ni mi personal. Llevamos un proceso de capacitación de meses donde estuvimos o tuvimos la fortuna de poder trabajar de la mano con ellos, en poder, desde el lenguaje, ¿cómo te vas a comportar? Veíamos nosotros que a veces llegaba una pareja igualitaria con el proveedor de servicios de boda y se ponían de nervios, o sea, como que, ¿cómo? O sea, como que sentían a lo mejor como que les iban a tirar la onda al mismo proveedor, a lo mejor hetero, que llegaba una pareja igualitaria. O sea, cuando la cadena de valor no tiene los conocimientos, no puedes tú lanzar a ofrecer ese servicio, porque lejos de querer sentir que lo apoyas, puedes caer en una línea muy delgada donde vas a discriminar de manera inconsciente, queriendo atraerlo. Entonces le dice, entonces le dice, trabajamos hoy día, nos capacitamos, hoy entra a mi plataforma y dice Contrayente 1, Contrayente 2, y bienvenidas todas las celebraciones igualitarias. Es que hablando se entiende la gente. Geraldina, hay una cosa que me llama mucho la atención de este señor. Digo que todo ocurre en Colombia porque así aparece en su cuenta de X. Entonces, revísenlo, por favor. Que hasta el momento estaba cerrada. Estaba cerrada, porque justo yo me metí para ver si era una persona en la Ciudad de México. Sebastián García se queja con bastante rigor de lo que él vive y se habla de discriminación y se habla de homofobia y se habla de cosas que a todos nos quieren. Pero él habla de una vieja. O sea, ¿él sí puede o cómo? Claro. No, y es que yo creo que es un poco lo que Gabriel decía al principio, ¿no? Me parece que la red, antes Twitter, ahora X, se ha convertido en un espacio justo donde la gente va a vertir, pues, muchas cosas que traemos dentro, ¿no? Y a generar polémica y a amarrar navajas, justo como tú decías. Y que yo creo que es parte de un poco la dinámica que tiene esta red social. O sea, a ver, yo creo que la funa de pronto puede ser legítima cuando estamos hablando de personas, poblaciones históricamente discriminadas, históricamente excluidas, violentadas, que es el espacio en el que buscan hacer justicia. Pero de pronto la funa puede convertirse en un lichamiento y en el hacer justicia por propia mano que puede irse justo de las manos. Invitemos a funar a tal persona. Tú no sabes qué va a hacer las demás personas. O sea, a lo mejor tú lo que buscas es que le caigan 400 tweets una mañana y ella se sienta muy mal y eso es horrible. No estoy diciendo que esté bien, pero a lo que voy es, a lo mejor él está pensando eso, pero tú no sabes si el día de mañana se aparece una persona a agredirla en su casa o a lastimarla o a matarla. Perdón lo que estoy diciendo, pero uno no sabe qué puede suceder. Entonces, me parece que hay una gran responsabilidad de quienes estamos en las redes sociales también de saber las consecuencias de lo que ahí ponemos y lo que ahí pedimos y lo que ahí decimos. Gracias. Gracias por decirlo. Porque nosotros somos responsables y somos parte fundamental también de la ecuación. No es como que allá está el problema de nosotros. No. Vamos juntas. Vamos juntos y vamos juntes. Iván, ¿tú qué te dedicas a esto de la planeación de eventos, de bodas? ¿A qué te has enfrentado en el contexto LGBT? Mira, justo como lo mencionaba... ¡Ojo! ¡Es Monterrey! Bueno, para empezar, justo ese fue un gran paso porque cuando nosotros iniciamos con todo el tema de la capacitación fue porque nosotros no somos, o sea, estamos de acuerdo, más no somos activistas. Nosotros somos empresarios y como tal nosotros queremos capacitarlos y enseñarlos justo a cómo obtener o cómo atender ese segmento de mercado que no estaba siendo atendido, ¿no? Entonces, bajo esa premisa, lo que nos hemos enfrentado es justo lo que comentaba Eber, que la gente culturalmente no estaba todavía como preparada, ¿no? Cada día que pasa continuamos ya como esto viéndolo más, pues, ¿cómo es? Más natural toda la gente, ¿no? Entonces, los retos creo que más grandes han sido el poder cambiar ese chip que nos han, pues, puesto en la educación desde que somos pequeños a que entiendan que es un negocio. O sea, puedes ver tú esto, puedes estar o no de acuerdo, pero como empresa, pues, es un mercado que no está atendido y que para ti puede ser una fuente de ingreso, pero si lo quieres hacer, tienes que estar capacitado. Si eres doctor, pues, no te vas a poner a lo mejor a hacer cirugías plásticas si tú solamente eres médico general. Tienes que capacitarte para poder hacerlo. Entonces, de esta misma manera, para atender este mercado LGBT o el mercado rosa, pues, tienes que también estar preparado. Y creo que también, perdón, tenemos que empezar a tener conciencia de lo que estamos invocando y de cómo lo estamos invocando y quejarnos de verdaderas cosas que sí nos pueden afectar, como es la atención de urgencias o la atención en una pelea, en una riña de la policía. Y en una boda, por supuesto que es importante, es importante para las personas, pero no es de vital importancia. Pero es que si le buscas, la encuentras, ¿eh? O sea, supongamos en un mundo mágico, en el mundo mágico de esta persona que hizo el tweet que está muy molesto, que queda claro que es una persona muy reactiva, que la chava o la señora le dice, sí, te caso, ¿no? Y entonces hago el evento. Y la caga en las declaro, los declaro o les declaro, ¿no? Marido y marido. Y se le sale marido y mujer. O se le... Funa completa también, porque cómo me hiciste esto en mi boda. Entonces, si le buscas, la encuentras. Y tú no sabes si esa persona tenía tanto miedo de cagarla que mejor dijo no, te refiero a alguien más. Y aún así, le están buscando funar. Permítanme un poquito. Bajo los términos. Permítanme un poquito, Gabriel. A ver, tu boda es importante. Totalmente. Es uno de los momentos para mucha gente, por ejemplo, para el mío, más esperados de toda la vida. ¿Por qué? Porque creces en una sociedad donde los medios de comunicación son los que rigen gran parte del comportamiento humano y todas las bodas, todas las novelas y todas las historias de amor terminan en una boda. Y es lo que tú, o sea, tú de niño empiezas a ver y empiezas a idealizar y llega a ser parte fundamental de tu vida y uno de tus retos en el transcurso de tu vida. Así como terminar la carrera es terminar tu... O sea, estar con alguien, hacer tu boda, definitivamente es algo que me atrevería a decir que para la gran mayoría de las personas es importante. Es muy importante. Y sí nos estresamos muchísimo cuando nos vamos a casar, ¿eh? Porque ponemos el alma en eso. Pero, Geraldina, yo quisiera que nos ayudaras a profundizar, por el amor de Dios, en este activismo desbordado, en este fundamentalismo, en estas... Fals activismo. Gracias. Sí, porque... Se tenía que decir. Vamos a decir, hijo. Vamos a decir, hijo. Quisiera... Es que, siendo tú quien eres, lo repito, quisiera que nos desarrollaras la idea. Bueno, yo creo que... A ver. Escuchando lo que se está diciendo. A ver. Yo creo que el tema aquí es que tenemos que diferenciar entre negar el servicio por la identidad o negar el servicio porque no soy capaz de cumplir con un servicio de manera adecuada. Creo que podríamos matizar mi absoluto es discriminación. Porque, a ver, es discriminación si yo te niego el servicio. O sea, si te lo niego, ¿por qué no te lo quiero dar? Ahora, si yo te explico. Oye, ¿no te puedo dar yo el servicio? Un poco lo que tú decías hace un momento. No puedo hacer ese tatuaje porque no es mi línea, porque no lo sé hacer. No sé, tengo miedo, ¿no? Pero yo creo que... A ver. Primero poniendo eso, ¿no? En el contexto. O sea, me parece muy importante lo que han dicho en términos de el tipo de servicio que se tiene que dar justo para que el momento más importante de la vida de una persona, o quizá el más importante de la vida de una persona, esté bien hecho y no se caiga en otras cosas de discriminación. Yo creo que el pecado, si me permiten la palabra, estuvo en no especificar porque no quería dar el servicio. Y a lo mejor esta persona, como yo, no lo vio desde el punto de vista de no te voy a dar el servicio que tú necesitas o que tú esperarías para que tu boda sea... A ver, si estás buscando un wedding planner es porque quieres una boda maravillosa. Yo no tuve wedding planner. Entonces, este... Y seguro te estresaste en mí. Y fue una boda maravillosa y me estrené, me estrené, digo, sí, también me estrené. Bueno, la verdad, poco y importante. La verdad, no. Pero bueno, este... Fuertes declaraciones. No, este... esta persona se haya sentido ofendida es porque quizá no entendió la negativa. O sea, esta persona pensó que se le estaba negando el servicio por ser una boda igualitaria. Y creo que ahí es donde estuvo el problema. Ahora, eso no justifica el llamado. Y el llamado fue una... Pues es que, a ver, o sea, yo de pronto veo... A ver, hay muchas personas que están en las redes sociales señalando cosas porque hay personas que viven la discriminación en cada espacio de su vida. Sí. Y entonces también verlo quizá desde un privilegio como el mío, que soy una mujer heterosexual, que no he vivido ese tipo de discriminación, pero puedo comprender que alguien diga es que ya estoy hasta la madre de que si voy acá, me discriminan. Si voy acá, me excluyen. Si voy allá, me señalan. Si veo la... No sé qué. O sea, entonces entiendo desde dónde viene ese enojo. Entiendo desde desde dónde viene esa furia de querer quemarlo todo. Pero pues hay terapia. Pero entender no es justificar la agresividad. Y concluyo, y concluyo, hay que ser responsables, insisto, con lo que decimos y con lo que ponemos en las redes sociales porque no sabemos las consecuencias. Se las pongo peor, permíteme. Querido Gabriel, tú tienes una memoria privilegiada. En México tuvimos un caso hace ocho o nueve años en Tepoztlán. ¿Se lo puede recordar a las audiencias escándalas? Sí, y quisiera yo... Me choca aventar el... A ver, yo fui nombrado embajador contra la no discriminación por el Consejo Nacional para prevenir y erradicar la discriminación en la presidencia de Perla Bustamante. Sé de qué se trata la discriminación. Y la he vivido. Y he vivido la funa y viví la funa de unas personas que dijeron por recomendar una película yo me quedé sin trabajo en una plataforma, sin trabajo pagado en una plataforma LGBT. No voy a decir cuál es. Evidentemente no es esta. Ese es el daño. Ese es el daño que le pueden hacer. ¿Cómo es posible que tengas a Gabriel Gutiérrez escribiendo en tu página? Al otro día me dijeron evidentemente comprenderás que no podemos tenerte aquí. Y dije evidentemente no comprendo. Pero evidentemente comprendo lo que me quieres decir que comprenda la libertad de expresión es tú, tú, tú eres periodista. Está protegida. La libertad de prensa está protegida. ¿No? Y puede hay jurisprudencia y hay observatorios de la libertad de expresión. Y una cosa que dice el observatorio de la libertad de expresión de la Organización Interamericana de los Estados la Organización Interamericana de los Estados es que forma parte hasta hoy México es la libertad de expresión y la libertad de prensa no solamente es para poner cosas que te gusten o que estén bien pueden ser chocantes pueden ser molestas pueden ser agresivas pero las tengo que proteger a las dos porque las dos forman parte de un todo. Y entonces sí, por supuesto los discriminados nos especializamos en discriminar pero postdoctorados tenemos vemos discriminaciones somos mucho más sensibles a las discriminaciones porque ciertamente hemos vivido y hay muchas más personas entre el acrónimo LGBT que sufren más que otras porque sufren más un jotito afeminado que un jotito heteronormado con el cuello pardito y sufren más una mujer trans de ciertas áreas específicas que una mujer trans con otras áreas o con otras especificaciones físicas nos hemos especializado en discriminar desafortunadamente y también hemos caído en ciertamente en odios que no sabemos manejar porque también hay otras personas que dicen de este tweet me agarro y preste y te voy a enseñar y te voy no y la 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 dices güey ¿estás bien? o sea démosle suave porque puede provocar es que cosas bien feas por supuesto hay consecuencias recuérdanos lo de Tepoztlán por favor Tepoztlán por ahí del 2002 no por ahí del 2008 lo de la tienda de puerto de famoso de Inglaterra también pasó o sea cubrimos esas esa Liverpool fue y alguien se quejó y Liverpool aprendió y luego Palacio de Hierro agarró y dijo aquí si eres bienvenido porque la gente de marketing hizo su chamba a ver sale un posteo en Facebook y dicen nos discriminaron en Tepoztlán nunca vayan a este restaurante y entonces todo el mundo como es posible hacemos notas investigamos hasta que va alguien de esta plataforma por cierto hay un reportaje de Homosensual y dicen oye ¿qué está pasando? y entonces el restaurante a Homosensual le dice pues la situación es esta pusieron los videos y los chavos pues estaban pasados de copa tuvieron mal acopearon aventaron las monedas y entonces ellos pues básicamente agredieron al personal del restaurante y alegaron homofobia ¿había homofobia? pues no no había homofobia hubo una agresión y entonces lo sacaron como a cualquier tipo que está haciendo un despapalle y órale papá vas para afuera en Ciudad de México han sacado a personas gays y trans en antros gays y trans y entonces agarran y dicen me sacaron de la purísima homofobia no wey te sacaron porque te estabas mal acopeando no te sacaron por gay o por trans eso es lo que quiero decir de repente vemos en redes sociales solo una parte de la moneda como nos acaba de pasar en esta mesa donde resulta que el tweet es de una persona en Colombia que hoy todavía no sabemos si la situación pasó en Colombia o en México y de qué manera pasó no sabemos porque es solo su versión pero todo el mundo está montado en esto no se nos está pasando la mano en esta cuestión de claro todo tiene que ser homofobia todo tiene que ser discriminación yo creo que definitivamente sí y aparte hay algo que culturalmente debemos de cambiar la gente muchas veces no lee ve que se empiezan a subir al barco de algo y empiezan a molestar a alguien a fumar a alguien y se suman los demás sin saber el contexto entonces es una gran parte de responsabilidad tú que lo estás viendo definitivamente edúcate investiga un poco más de qué se trata si tienes razón y no nada más porque viste que tres o cuatro de tus conocidos empezaron a darle y tú darle y ahora que no estamos también discriminando al momento de querer funer a una persona si estamos nosotros buscando nuestros derechos y por qué vamos a acabar con alguien más ahí no estamos entrando también en una discriminación es lo que yo quisiera saber o sea oye esta persona me siento discriminado ahora si vamos a acabar con ella lo que platicabas ahorita puede suceder no sabemos a lo mejor alguien amanece en su casa afuera porque hay gente con mucha situación de discriminación y mucho rencor guardado y dice vamos a acabar con la persona no estamos haciendo lo mismo por lo que estamos peleando sí bueno o sea no sería discriminación pero sí sería una agresión de otro tipo que podría ser sancionada por la ley penal o inclusive daño moral no me parece que hay otras vías o sea aquí el tema es que de pronto la gente no mide hubo un caso hace ya unos meses de una chica trans que estaba denunciando estar siendo malgenerizada en un comercio compartió el video ese video se tomó y eso creció de una manera espantosa espantosa medios de comunicación y periodistas se robaron el video de ella porque ella había cerrado ya sus redes de la funa que se estaba llevando este y se compartía el video y periodistas ponían ¿estás de acuerdo? si fue discriminación o no fue discriminación y una persona compartió el currículum de esta chica y dando su teléfono su dirección y su correo electrónico entonces o sea aquí la preocupación era contactarla para ver si estaba bien porque decíamos o sea tú no tienes la menor idea de la otra persona cómo está claro o sea cuál es o sea a cualquiera nos hace un daño espantoso que nos hagan eso en redes pero además si tú no estás bien en ese momento y te cae esa furia tú no sabes ni siquiera que puedas provocar ahí Andreas nosotras nosotros y nosotres somos víctimas de discriminación nos va muy mal ¿qué tanto daño nos hace esta clase de reacciones alrededor de situaciones como lo de este señor de Colombia? yo creo que estamos haciendo un cagadero o sea honestamente si hemos vivido discriminación todos algunos han vivido mucha más otras menos porque han tenido cierto privilegio o los han abrazado de otras maneras pero el problema es que yo creo que en el momento en el que nos empezamos a volver una comunidad tan agresiva como la que nos estamos volviendo la gente empieza a tenernos más miedo y empieza a discriminarnos más porque entonces te quiero lejos te quiero muy lejos y si te digo que sí y la cago me vas a afunar pero si te digo que no me vas a afunar pero si respiro me vas a afunar entonces nos hace daño el mira para que haya para que haya un problema se necesita una persona que traiga la mecha y otra que la encienda entonces tenemos un personaje que sube un tweet haciendo un santo desmadre y tenemos otras personas que traen el fuego y creo que más allá de buscar agredir podríamos buscar enseñar o sea yo acabo de yo nunca y la verdad es que he tenido muchísima suerte no sé cómo lo he hecho no sé si me evito problemas pero nunca he tenido como un tema de que me agredan en redes sociales o sea han sido muy pocos y por lo regular me agreden cuando tiene que ver con alguien más porque soy amiga de alguien que está enfunando entonces también me salpica y entonces tengo una fundación y mi fundación se dedica a tatuar a mujeres sobrevivientes de cáncer de mamá yo solamente tatúo el pezón y la areola que son dos cosas diferentes y las mujeres que necesitan y quieren este servicio me dicen palabras textuales de ellas esto no es mi historia ellas me dicen por fin me siento completa de nuevo entonces yo menciono esto en un comentario y se me vienen varios comentarios de cómo te atreves a poner que no estamos completas wow 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 tranquilas yo no estoy diciendo que no están completas estoy aclarando que esto no es mi palabra ¿no? entonces hubo ahí comentarios que no voy a especificar porque creo que vienen desde un lugar de dolor y una historia que yo no conozco y no puedo juzgar y mi respuesta fue no me agredas enséñame enséñame esta otra parte de la historia de las mujeres que no se reconstruyen su mamá y aún así están completas porque yo creo que están completas entonces más allá de tratar de funarme de arruinar una fundación que está ayudando a muchas mujeres dime cómo puedo incluirlas a ustedes entonces si tuviéramos un personaje que no fuera agresivo y que no se metiera en un tuit a tratar de funar y mejor se acercara a ella y le dijera ¿por qué no me quieres casar? ¿yo te puedo ayudar? ¿te interesa casar personas del mismo sexo? o sea investigale papacito trata de saber si ella te está diciendo que no porque tiene miedo te está diciendo que no porque es homofóbica o te está diciendo que no porque no tiene ni idea de cómo casarte ahí hay una gran diferencia siempre hay dos respuestas la respuesta que quiere enseñar educar y hablar y dialogar y la que quiere hacer pedo y tenemos ahí la que quiere hacer pedo la ley a veces yo recuerdo que en una ocasión fuimos a la Semarnat la Semarnat tiene un edificio ¿no? y entonces llegamos entramos y el letrero decía estacionamiento exclusivo para personas con características especiales y tenía una persona con discapacidad y entonces las personas con características ¿cuáles son las características especiales? vuelan, rebotan, atraviesan, llegan, volan ¿no? a ver me queda clarísimo no sé si fue Semarnat o el edificio al que le rentaron ¿no? esto de alguna u otra manera y ahí le aviento la pelota a Geraldina porque se ha se ha venido se ha venido refinando tanto que ahora la misma placa de antidiscriminación que por ley tienen que tener los establecimientos mercantiles ha venido sufriendo modificaciones modificaciones y adecuaciones en el texto ¿no? porque ciertamente creo que ha sido un aprendizaje ¿no? sí sí, sí, sí sin duda pues yo creo que justo ahorita lo que mencionas en la constitución en un primer momento decía capacidades especiales ¿no? y después se reformó para poner personas con discapacidad que es como establecen las convenciones internacionales y las propias personas con discapacidad prefieren ser nombradas precisamente atendiendo a esto de cuáles son las capacidades diferentes o especiales o alguna cosa así ¿no? entonces creo que es importante digamos atender a ver o sea un poco retomando lo que se ha dicho acá ¿qué hubiera tenido que hacer esta persona? pues yo creo que preguntar ¿no? o en todo caso denunciar y ya pues averiguamos ¿qué pasa? ¿no? ese es el camino o sea no hay otro no funar en redes pues o sea a lo que voy es o sea si tú crees y esto es muy importante si tú crees que alguien te está discriminando denúncialo y eso no implica que vaya a pasar nada o sea en el consejo o en Conapred vamos a averiguar qué pasó y puedes recibir sorpresas que no te van a gustar y claro o sea no todos los casos terminan diciendo si hay discriminación porque hay matices en donde se pueden aclarar las cosas y justo esa es la virtud de tener un procedimiento conciliatorio porque no se trata aquí de funar o de sancionar o de ¿no? o sea ¿a qué problemas se enfrenta una pareja de la colectiva LGBT cuando se va a casar en México? pues el principal problema es que es esto que no todos tienen una capacitación la mayoría de la gente de un proveedor responsable te es sincero y te dice ¿sabes qué? sé que existe una capacitación misma que yo el día de hoy no tengo y no me atrevo a poderte dar el servicio o sea eso es lo primero que vas y quieres o a lo mejor hizo la boda de tu hermana y te encantó cómo lo trabajó y te acercas con ese proveedor y el proveedor te dice no puedo yo creo que eso es lo primero y la segunda hay mucha gente que viene a la otra cara de la moneda hay mucha gente muy aventada que se atreve a hacer solamente por negocio llegan y dicen lo quiero hacer y a medio camino pasa lo que compartía Andreas o sea la riegan al medio camino te das cuenta que no era el proveedor que te está pidiendo que lances o sea que te está llevando una boda heteronormada cuando tú ni siquiera sabes qué es lo que quieres parte de la capacitación o de la preparación para que un proveedor pueda ofrecer este servicio es entender que una boda igualitaria puede ser el evento más disruptivo que te puedas imaginar porque no hay no hay algo establecido no hay que se va a hacer como ya tenemos miles de años haciendo una boda tú puedes hacer lo que tú quieras como tú lo quieras si quieres aventar ramos si no quieres si quieres brincar si quieres ir de verde de rojo de amarillo del color que quieras lo puedes hacer entonces eso es lo principal primero hay que entender hay que escuchar yo creo que aquí lo más importante como en el caso de las redes sociales hay que leer lo que decía ahorita informarnos qué es lo que está pasando para poderme subir a poder formar a alguien o no y en este caso hay que escuchar a la pareja que es lo que nos enfrenta que no los escuchan no entienden qué es lo que quieren y termina ofreciendo otra cosa y a medio camino te das cuenta que no es la boda que tú querías ni el proveedor que tú necesitabas ¿te han reclamado por alguna boda del colectivo LGBT? no o sea bueno lo que me ha tocado es básicamente lo mismo que comenta Eber o sea que cambian de wedding planner porque al momento de ir avanzando en la planeación pues no era lo que lo que esperaban pero quiero hacer un pequeño paréntesis tocando el tema la verdad es que ahorita ha sido yo estoy así de que quiero quiero hablar para mí ha sido todo un reto porque cada cosa que dicen quiero yo opinar pero lo que sí no se me para que no se me vaya es que las palabras son súper importantes o sea realmente creo que todo o sea todo lo que estamos hablando es por una comunicación no efectiva ella ella pudo decir nada más oye sabes que para cuándo es tu fecha o simplemente si lo vas a referir con alguien cuándo es cuándo es la fecha de tu boda ah perfecto muy bien para cuándos invitados como seguir un protocolo verdad y decir con mucho gusto te voy a pasar el contacto del especialista que te va a hacer tu boda increíble y no hubiera habido nada de esto no estaríamos aquí sentados pero lo decimos muy bonito yo puedo estar discutiendo con alguien y cuando yo voy a mi casa digo le hubiera dicho tal cosa que pendeja no se te ocurra en el momento no por eso por eso estamos hablando es bien difícil por eso estamos hablando de una capacitación y más que una capacitación te digo que es tener cuidado con las palabras Gabriel yo lo que veo aquí es como el inicio de una historia de terror yo me puedo colgar de mis derechos para hacer daño a ver no bueno si hay gente que quiere y lo intenta y lo hace pero me encantó la especie de autocrítica que hace que hace Andreas cuando dice a ver yo creo que lo que tendríamos que hacer nosotros toda la ciudadanía y lo bajamos a LGBT es que sí y que no es bien fácil meterse a la página del copret o del conapret o de profeco ¿no? y ya y ver qué quiere dónde 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 meto la queja y que los abogados y las abogadas y las personas especialistas en derecho en copret que es Ciudad de México que le toca con apret que le toca copret que es violación de derechos humanos porque de repente se nos empiezan a hacer bolas el engudo y vemos discriminación donde es solamente un asunto mercantil violación de derechos humanos donde solamente es un asunto ¿no? o sea me parece que hoy el Estado mexicano tiene las instancias que están a nuestro servicio ¿no? Profeco también creo que que ha hecho un muy buen trabajo los gobiernos estatales han hecho un muy buen trabajo y regresándolo y aterrizándolo al segmento de bodas a ver en este país el único el único Estado o el único Puerto Vallarta es quien el único ciudad que está certificada para hacer bodas LGBT o bodas gays y porque no, o sea ya sé que se puede casar entre pero del segmento LGBT ningún otro Estado Cancún como que ahí quiere ¿no? o sea estoy hablando como mardito serlo capitalista pero sí lo siento porque además quien accede a un wedding planner que es porque tiene el poder y el capital de poder hacerlo las otras personas nos vamos y nos casamos en el puesto de las quecas pero los segmentos son especializados es como si si me quiero ir si ahorita me quiero que me arreglen la muela pues no voy con el psiquiatra porque el psiquiatra me va a decir creo que tienes que ir con el dentista los dos son médicos exacto o sea tenemos que asumir un y es completo y lo digo ¿no? yo también ya le mido porque también no es que no está bonito que te fueran a cada rato traigo mi meme de ya me funaron otra vez pero no está lindo o sea no es lindo todos aquí lo hemos sufrido te voy a contar la historia al revés no voy a decir nombres no voy a decir dónde fue ni nada pero esto pasó hace tres meses nos llega un mensaje a una comunidad que tenemos exclusivamente de mujeres lesbianas y era en una comunidad donde una mujer ultra religiosa estaba poniendo nombre dirección y todo de una señora que se dedica a hacer banquetes para bodas y entonces pone y esta señora que nos hace los banquetes religiosos y la chingada y no sé qué gravísimo que haya hecho el banquete para una boda de dos hombres y que además haya estado ahí aplaudiendo y no sé qué y tatatá entonces lo pone en la comunidad ultra religiosa para buscar funarla que ya nadie ningún religioso le comprara banquetes porque le hizo un banquete una boda LGBT pero además puso la carta en change y tienes otra historia tienes otra historia de que contar sobre la persona hago la boda LGBT pero entonces mato todos mis clientes de este lado pero hay muchas historias que contar ahí y entonces nos llega a nosotros como comunidad y bueno yo estaba on fire ahorita buscábamos a esta pinche vieja y le hacemos un desmadre y después de un rato se me bajó el enojo porque se vale estar enojadas y encontramos las dos vías siempre hay dos vías y si le rascas hay más la primera era ir a la casa de la ultra religiosa que por más que le expliques no lo va a entender o la otra era tratar de utilizar este movimiento tan grande que estaba haciendo la señora a favor y entonces que empezamos a hacer buscamos que la señora fue un estuvo increíble el banquete de verdad por favor contrátelo no saben que deliciosa comida entonces fue tratar de llevar a esta señora que pudo haberse quedado sin trabajo a un lugar de amor porque ella fue a hacer un banquete me parece que era para su hijo una cosa así no estoy segura con todo el amor del mundo para dos hombres que se iban a casar y entonces la funa vino desde otro lugar y para ellos era súper discriminatorio que alguien religioso hiciera un banquete LGBT hay dos historias que contar y hay dos personas enojadas unos que no han vivido discriminación que nos discriminan y otros que al estar en un lugar lo que decíamos hace rato si tú estás con una persona manipuladora eventualmente aprendes a manipular y te vuelves un master ¿sabes qué es lo más triste? que muchas veces tú empiezas a reflexionar sobre estos procesos de comunicación y dices tengo que ir a hablar con esta persona claro vas medio México está peleándose en Twitter en X como le quieras decir y a esa persona le importa un comino por supuesto está cool no pasa nada y todo México encendiado aguas pero ya que andamos en estos asuntos Geraldina yo sí quisiera que le dijeras a las audiencias de Escándala si yo me quejo si yo voy con la autoridad me hacen caso se resuelve claro que sí o sea a ver decía yo hace un momento en cualquiera de estos asuntos el caso este lo trajimos también había una carta en Change sí sí o sea querían firmas para afunar querían firmas para afunar a la mujer que había hecho el banquete porque como era posible que pues que la gente hubiera comido comida entiendo kosher en una en una boda gay ya era el acabose a ver se abre un procedimiento de atención en donde lo que se busca primero es la conciliación justo no o sea a ver qué pasó que se pide un informe no a ver por qué negaste en este caso a ver señora por qué nego el servicio ah bueno pues porque fíjate que yo no me especializo y yo no estaba lista para ah bueno a ver que esa ya es otra historia claro o sea no es la historia de una wedding planner que le dijo yo no voy a hacer tu boda porque eres gay que eso fue lo que mucha gente interpretó o lo manejó así o lo manejó así para crear todo esto entonces en ese caso pues justo se sienta a la mesa a las partes a ver pues qué fue lo que sucedió y se puede llegar a acuerdos digo en este caso a ver en todos los casos la víctima de la discriminación es quien determina cómo va a haber reparado su daño y puede haber muchísimas formas cosa que a todo mundo le llama la atención siempre es lo primero que piden es quiero una disculpa en este caso pues a lo mejor hubiera sido a ver pues entonces dime cómo hubiera sido o saquemos un comunicado diciendo esto que ustedes están diciendo que no necesariamente todo mundo lo sabe yo no lo sabía tan especializado pues la verdad es que yo nunca he tenido un wedding planner ya lo había dicho entonces creo que creo que es muy importante entender esas partes ese es el procedimiento de conciliación si no se llega a una conciliación se abre una etapa de investigación en donde se parte de la idea de la discriminación aquí es privilegiada la persona que denuncia la discriminación y quien está orientada a demostrar que no discriminó es la persona que ha sido señalada y eso funciona así ¿por qué? porque los grupos de atención prioritaria han sido históricamente discriminados han sido históricamente excluidos y violentados y no podemos pedirles que ellos nos demuestren haber sido discriminados porque es ponerles una carga de la prueba que generalmente no tienen Geraldina ¿por qué nos cuesta tanto ofrecer disculpas? mira es muy complejo pero principalmente nosotros lo que nos hemos dado cuenta es que las empresas principalmente o las personas señaladas de la discriminación que más trabajo les cuesta dar una disculpa es por culpa de los abogados y las abogadas y yo soy abogada pero la verdad es que complicamos la existencia de una manera espantosa yo le iba a decir más de un tema psicológico y personal pero esto está muy interesante lo que sucede muchas veces es que tienen temor de que si piden disculpas públicas entonces eso pueda ser utilizado después para demandarles por una vía penal por una vía civil claro porque ya aceptó que sigue y no y no porque una vez que se termina el procedimiento de conciliación en Copred pues ahí termina el asunto pues si no o sea no tendría ningún sentido que tuviera nosotros un procedimiento de conciliación que concluye con un acuerdo que firman las partes y que después yo te puedo ir a demandar porque ahora ya me dijiste que sí entonces a ti te bastaría con una disculpa de repente andreas es que yo soy mucho más sencilla en eso o sea yo hace mucho tiempo dejé de revictivizarme honestamente o sea creo que también hay que salir de la victimización de estar utilizando nuestra bandera tenemos ahí un caso bien sonado que no voy a decir nombres de de todo agarrarlo como si fuera discriminación y que si no te gustó mi ropa y me dijiste que se me ve raro que claro porque yo soy LGBT no ya suéltalo también si hay personas que están viviendo discriminación si hay sectores que han pasado por cosas súper feas y súper dolorosas sí pero es que no puedes agarrar esa bandera para todo a huevo ni los zapatos o sea si yo llego a un lugar y me dicen no la verdad es que no hacemos bodas LGBT ok chinguen a su madre gracias ya o sea sorry pero que ganas de a huevo haz esto también se vale y perdón y seguramente aquí se va a enojar mucha gente pero también se vale respetar a los sectores ultra religiosos que no nos están hay sectores religiosos que no nos agreden otros que sí voy a hablar de los que no nos agreden sectores que dicen este pues está padre yo te puedo saludar en la calle y todo bien pero yo no entiendo esto no me gusta y pues no lo quiero ver ni me quiero acercar oye ¿por qué lo quieres obligar? y si esa señora voy a dar 20 mil ¿por qué? esa señora puede haber dicho que no y si esa señora es ultra religiosa y dentro de sus pocas habilidades o dentro de su ignorancia o dentro de su miedo o dentro de lo que quieras dice no no se vale decir esto me va a hacer sentir incómoda y no lo quiero hacer gracias pero yo sería el peor periodista de México si lo estuviera aquí desde Monterrey y no aprovechara para preguntarles lo siguiente ¿vale la pena que nos casemos? excelente pregunta excelente pregunta no 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 sabes definitivamente sí porque una de las cosas más importantes al menos por las que yo personalmente nosotros lo hicimos es por experiencias y por historias de que oye una pareja de muchos años un matrimonio sin un papel firmado cayó uno de los dos en el hospital y no había manera de poderle dar los derechos entonces en el caso de nosotros tenemos una empresa que construimos juntos Dios no quiera un día desaparece uno de los dos y las familias por ese tema legal si tú estás seguro si tú estás segura segura que el que quieres hacer lo que es la persona indicada definitivamente vale 300% la pena porque tú te vas y las cosas se quedan las cosas se quedan las familias se quedan unas pueden estar de acuerdo unas no y definitivamente ese papel es un respaldo es más no nos vayamos más allá desde el momento que te quiebras un pie o tienes una cirugía ¿por qué no puede entrar tu pareja? nada más porque no es un familiar tuyo entonces ese papel definitivamente tiene valor y te da un apoyo moral sentimental social y todos los demás beneficios que podamos ver Iván ¿vale la pena contratar un wedding planner? definitivamente totalmente yo creo que lo pueden tengo que volver a casa ¿podemos hacer tus bodas de qué? ¿cuántos años son? ay ya 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 supongo que es carísimo pues mira depende ¿no? que es cari tienes que definir también en qué es caro y también cuánto vale tu sueño porque ahorita Ever habló de ¿por qué sí casarte? ¿no? que es todo el tema de la vía ilegal pero otro es porque también bueno particularmente en mi caso yo jamás en mi vida pensé jamás me pasaba por la mente casarme ¿por qué? porque es algo que no existía en pues sí en mi mente ¿no? y creo que todos tenemos el derecho a poder soñar y también si te están vendiendo todo el tiempo que tu vida tiene que terminar en boda pues que sea con la persona que quieres entonces te digo no solamente el tema legal sino también un tema de sueños y lo que hacemos como wedding planner o la razón por la cual te sugerimos que tengas un wedding planner es porque te va a ayudar justo nosotros hacemos esto semana tras semana tras semana y sabemos ya todo lo que involucra todos los detalles que van a lograr hacer tu momento especial entonces por eso ahí es donde entra en la balanza cuánto es caro porque al final tú contratas un grupo de música y te cuesta X cantidad y cuánto dura 5 horas contratas el salón que te va a la renta del salón cuánto cuesta los alimentos y cuánto dura 5, 8 horas 10 horas nosotros acompañamos todo el proceso desde el inicio hasta el día de la boda y hasta que se acaba entonces todo eso no solamente no solamente entregas el álbum fotográfico sí también pero no solamente es eso o sea realmente va más allá el tema de wedding planner no solamente el planear cada cada paso cada momento sino también es acompañarte porque los que ya se casaron no me dejarán mentir que durante ese proceso pasan mil cosas o sea si quiero no quiero qué va a pasar mi familia lo que van a decir si vienen si no vienen si me va a entregar mi papá si no me va a entregar o sea pasan muchas cosas que no solamente es el tema de la logística como tal sino también hay muchas situaciones emocionales o sea siempre les digo yo no es no es el pastel por poner un ejemplo o sea no es lo que cuesta el pastel si te cuesta 3 mil 6 mil 8 mil 20 mil no es no es el pastel es lo que representa para la pareja o para toda una familia entonces nuestro trabajo es es de mucha responsabilidad porque trabajamos con emociones trabajamos con sentimientos y eso es muchísimo más complejo claro entonces la verdad es que a nosotros nos encanta lo que hacemos es una pasión y por eso siempre el objetivo final trabajamos todo ese año año y medio para llegar al momento donde está la pareja frente a frente en medio de la pista viéndose a los ojos y viviendo un momento que nunca va a olvidar es el momento más sincero de sus vidas donde se aman quien sea que pasa después pero al menos ese momento es invaluable para nosotros andreas cuéntanos la historia de tu boda porque creo que estos señores tuvieron algo que ver te voy a decir no todo que ver porque además tú fuiste la primera en algo sí escándala escándala hizo sus locuras este y fuimos la primer boda de dos mujeres judías en México fue todo un tema eh a nivel eh religioso fue complicado para nosotras y también tuvimos que tener una parte de entendimiento y amor hacia nuestra comunidad y respeto eh hacia esos este vas pasitos que no querían dar aún y la verdad es que o sea estos señores hicieron que mi boda fuera mágica y mágica te digo que hubo cosas rotas que no estaban en nuestro control hubo cosas maravillosas pero ellos se encargaron de meternos en una burbuja donde no había una cosa que yo no pudiera ver que no fuera increíble o sea después de la don decían oye se dieron cuenta de que me estás hablando yo viví en un en un cuento de hadas por completo y lo que lo que ellos te dicen contártelo desde el otro lado fue maravilloso o sea cosas tan tontas como que si estás bailando y tú no tienes un wedding planner y algo pasa con la explosión que querías que sonara cuando baila lo solucionan ellos si tú sales este y te estás desmayando te están viendo y te están vigilando tanto que aparecieron con Gatorade y se encararon de que a mí nadie me viera con la boca seca me acomodaron el vestido es que lo que sale este y aquello yo no me enteré de nada yo solo disfruté entonces si si es mágico tener un wedding planner yo no te voy a decir cuánto cuesta porque yo tuve la bendición y siempre lo voy a decir así no soy una persona religiosa pero creo que hay algo y fui muy bendecida de de tener a tres wedding planners porque fueron tres estuvieron ellos dos y estuvo otra niña que es un ángel también que se la pasaron no solo solucionando mi boda sino haciendo que cada chispita tuviera un motivo y un porqué y un algo se encargaron de analizar hasta el punto más pequeño para que se sintiera una boda mágica y de dos princesas porque yo así lo quería ¿qué fue lo que ocurrió en redes sociales con esta boda? fue un super boom pues aquí definitivamente escándalo estuvo al cien desde el desde la despedida tuvimos el honor también de participar en la despedida de solteras que también fue un eventazo lo disfrutamos lo gozamos junto con ellas y pues definitivamente la gente le encantó o sea tenías una transmisión y ahora sí que literal explotaba en las redes tú yo creo que tú que nos estás viendo ahora tuviste la oportunidad de ver lo que fue dos mil diecinueve dos mil veinte me casé ya voy para cinco años casada y toda la pena no no una veintinueve febrero y aparte tuvimos la oportunidad de poder transmitir el previo de toda la celebración judía un día antes en la noche al día siguiente en la mañana estuvieron las cámaras de escándala sin perderse ningún ningún detalle y yo creo que lo disfrutamos y lo gozamos tanto como ellas fue algo fabuloso y que sigue al día de hoy sonando en el congreso salió la boda de ustedes así sí donde decía la tienda donde decían que estuvimos en Bogotá que dijo la tienda departamental dijo tuvimos el honor de participar en la primera boda LGBT judía o sea como para dejarte claro que estamos estamos en la industria y estamos con ustedes no estamos discriminando y definitivamente creo que digo si somos muy bendecidos porque también todo esto también surge porque no solamente era enfrentar el tema de a lo mejor LGBT no sino súmale que también judío entonces bueno pues fue algo mediático pero vean la diferencia cuando manejas una buena narrativa cuando te sabes comunicar Gabriel ¿tú has casado? no no y es una cosa muy loca yo empecé el matrimonio de vuelta pero no lo me he casado hasta hoy hasta hoy o sea no he firmado el contrato a ver no me voy a casar no he firmado el contrato matrimonial creo que sí es una diferencia es que uno los escucha y le dan ganas de volverse casada porque además ya me vas a mí me tocó espantoso a mí me tocó espantoso yo me tuve que ir a casar a otra alcaldía porque en la mía me exigían pláticas familiares ajá prematrimoniales pláticas para que me hablen del amor ah bueno yo me agarré un curso prematrimonial con mi hija y no eh o sea sin un mes completo no gracias nos tuvimos que ir de veras huyendo a otra alcaldía así de ridícula la ciudad de México en aquellos tiempos pero que que bueno es esto de que podamos comunicarnos que bueno que podamos compartir nuestras historias y sobre todo combatir este falso activismo el grado de especialización que que los wedding planners las y los wedding planners de de que requieren y en este caso el tema LGBT es similar al grado de especialización que se tiene para saber si eso no es discriminación si eso no es una violación a derechos humanos y para eso están las las personas que saben de derecho que son las abogadas y los abogados o los abogados si no si no a ver es muy fácil el copre tiene teléfonos el CONAPRE tiene teléfonos porque son dos dos áreas que se dedican a lo mismo pero con áreas distintas de acción federal local hay consejos estatales también en algunas entidades consejos de ciudades específicamente porque se hace especializado si no está el consejo el consejo ciudadano que no tengo el teléfono buscan consejo ciudadano y ahí tienen especialistas en derecho especialistas en atención psicológica porque a lo mejor y especializados en atención LGBT tienen una línea arcoíris entonces es güey me acaban de discriminar me siento muy mal a ver qué pasó porque a lo mejor lo que te hicieron es una violación de derechos y no bueno también no es una discriminación no pero a lo mejor es un asunto legal y no forzosamente hablen no tenemos que saber todo esa es la otra o sea pregúntel y las redes y las redes sociales no son el espacio porque de pronto es algo que algunas personas consideran que poner un tweet con una denuncia hace que las autoridades nos enteremos y la verdad es que es imposible enterarnos de lo que se está poniendo ahí o sea no hay posibilidad física por así decirlo de poder ver todos los tweets que se ponen ¿no? y la verdad es que es muy importante también entender que quienes llevan las redes sociales en el caso de Copred no son los abogados y las abogadas son las personas que llevan las redes sociales entonces necesitan comunicarse con el área adecuada y tenemos un montón de canales de comunicación hay por correo ahorita no me sé los números de memoria el que sí se tienen que saber todas las personas es el número de locatel 56 58 11 11 ese es 24 7 ahí se pueden presentar denuncias por discriminación 56 58 11 11 que es el número de locatel de toda la vida de la Ciudad de México y ahí se reciben denuncias por discriminación no me lo sabía no me lo sabía hasta hay canción y todo pero yo creo que aquí lo importante para todos los que nos están viendo es que todos somos parte de lo mismo ¿por qué? porque si uno puso algo mal oye pues que entre tanta gente no puede ser que alguien no le ponga ahí mismo oye ¿sabes qué? marca este número ¿sabes qué? manda un correo aquí porque nos subimos en el tren vamos entendiendo que las redes sociales no son este espacio donde ah la cajera me trató mal a todos contra la cajera no 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 calma respira entiende para qué se ven las cosas porque además esto es bien importante muchas veces las personas que están trabajando en ciertos servicios están respondiendo a políticas quizá tácitas quizá no escritas pero están respondiendo a políticas de ciertas empresas que discriminan y el hecho de que pongamos a la cajera para tomar tu ejemplo se funda la cajera la cajera se queda sin trabajo y esa empresa va a seguir discriminando entonces ojo ahí porque la primera salida siempre es ir en contra de una persona de primera línea que no necesariamente está avanzando sus propios prejuicios está siguiendo órdenes o está siguiendo instrucciones entonces por eso es importante denunciar porque justo nosotros eso es lo que hacemos averiguar de dónde viene esa conducta y nunca se va a pedir que alguien pierda su trabajo con motivo de la discriminación porque muchas veces las personas avanzan prejuicios que aprendimos todos todas todes en nuestra casa en nuestra escuela en nuestro empleo en la tele en donde entonces hay que desaprenderlos y la medida no es cancelar no es funar no es sancionar meter a la cárcel ni que la gente pierda su trabajo que tú hace rato mencionabas algo muy terrible pasa pasa y es terrible me parece que tendríamos eso a ver no estamos obligados a saber todo pero si estamos obligados con una macrocomputadora que le seguimos diciendo teléfono para poder decir oye a dónde voy yo creo que estamos obligados a cuestionar a mí me gusta mucho una frase y se la se la digo mucho a la gente que de primera instancia critica juzga si no tienes el pinche 360 de la fotografía y solo estás viendo un ángulo cállate investiga pregunta porque solamente estás viendo una parte de la historia y no estás viendo el 360 de la foto y entonces estás viendo una imagen donde parece que este güey está golpeando a tal pero si le giras tantito la historia es otra nadie tenemos ni yo ni tú ni ninguno de los que estamos en esta mesa tenemos la verdad absoluta y el que cree que la tiene es el más pendejo de todos entonces creo que es si no tienes el 360 de la foto cuestionatelo 20 veces investiga yo le agregaría si te preguntan opina ajá también y dejemos de jugar a empoderarnos a través de las redes sociales empoderemos de verdad esto es como un videojuego y ya que estamos en el tema de la comunicación yo sí quisiera también hacer otras aclaraciones públicas esta mesa es muy importante es nuestro final de temporada ojo si lo aclaro en estos términos porque claro escándala ya está censurando Álvaro Cueva por supuesto violación a sus derechos y entonces o peor tantito es que es un fracaso nadie los ve qué desastre no hay procesos en la comunicación es una temporada que cierra porque viene otra mejor porque estamos preparando grandes sorpresas para ustedes en el futuro y ya las estamos preparando con mucho amor con mucho profesionalismo no distorsionen las cosas por favor entiéndanlo y compartan este material opinen participen nosotros si nos tomamos la molestia de leer sus opiniones precisamente para tomar ideas para las próximas mesas estamos a su servicio queremos ayudarlas ayudarlos ayudarles podemos estar aquí horas y horas charlando porque esto es apasionante vámonos con conclusiones por favor en este gran final de temporada de la mesa de escándala me gustaría andreas que comenzaras tú mirando a tu cámara qué le dices a las audiencias de escándala en relación a todo esto que acabamos de debatir yo les diría que siempre encuentren las dos vías y decidan cuál y tomen la consecuencia y la responsabilidad de la vía y el camino que decidan porque yo me puedo voltear con Iván y decirle está horrible tu camisa y no le sirve de nada mi comentario o decirle a mi vida considero que podrías buscar este tipo de camisas que podrían funcionarte y ya lo estoy ayudando y le estoy enseñando lo mismo pasa en las redes sociales si quieres comentar haz una crítica constructiva que sirva no agredas no te pongas a decir cosas que probablemente a ti te dolería que te hicieran creo que lo más importante si no tienes el 360 de la foto piénsatelo pregúntalo busca las dos vías y no hagas algo que a ti no te gustaría vivir no agredas porque chances a ti te llegan 40 mensajes diciéndote lo peor del mundo vas a decir híjole que feo esto no está padre entonces no hagas lo que no te gustaría que te hicieran esa es mi conclusión muchas gracias un placer un honor querido Gabriel con qué nos vamos las redes sociales alteran la realidad y la percepción es de las cosas más complicadas de decir mira que si lo sabemos en México la percepción no forzosamente es la realidad y las redes sociales no forzosamente están están ciertamente poniendo focus me quedo con esta parte en un puntito de la realidad pero no están enseñándonos lo que están haciendo es zoom siempre estamos haciendo zoom en las redes sociales creo que lo que tenemos que hacer es ampliar el macro y ver qué hay detrás los porqués los intereses de dónde fíjense de dónde vienen para que luego no nos planeemos una cosa de Colombia en México o sea creo que nos hace falta mucho más y la otra es ciudadanía digital y ciudadanía tenemos un aparato de estado que nos que nos sirve y del cual somos parte usemos a las instituciones en este caso COFRED CONAPRED PROFECO SECTUR usemoslas si no sabemos ahí está la gente especializada para que nos enseñe muchas gracias gracias a ti gracias a ti Ever tu mensaje para las audiencias de escándalo pues yo creo que reforzar ahora un poquito más lo que se ha estado platicando en la mesa y definitivamente vamos a informarnos definitivamente cuando empezamos a opinar desde la ignorancia lo vamos a hacer mal informémonos reforzando también lo tuyo veamos el 100% de las cosas investiga y utiliza las instancias porque para eso son las redes sociales no son para eso las redes sociales son para compartir todo lo bello de la vida y utilicemos las instancias correspondientes para poder denunciar todo lo que nos hace daño muchas gracias un placer un honor gracias y otro paisano Iván con quien nos vamos bueno pues yo creo que pudiera decir muchas cosas porque luego cuando ya entra en confianza puedo hablar bastante pero yo creo que lo más importante o lo que yo les recomendaría a todos es sea impecable con tus palabras o sea una palabra puede impactar de manera positiva o negativa a una persona independientemente de todo lo que hay alrededor creo que mi consejo sería sea impecable con las palabras piénsalo dos veces antes de decirle a alguien algo porque no sabes lo que la otra persona está viviendo entonces mientras cuides las palabras y la comunicación creo que vamos a estar del otro lado gracias de corazón un placer cerremos con broche de oro Geraldina pues yo lo que retomaría un poco lo que todas todos han dicho me parece muy importante primero ser responsables con nuestro uso de las redes sociales eso es importantísimo nunca sabemos quién está detrás quién nos está leyendo cómo se encuentra esta persona que nos está leyendo y sobre todo tú llamas a la FUNA y tú no sabes eso cuántos tweets pueda generar cuánto tiempo hay personas que llevan viviendo agresiones digitales años tenemos casos y eso puedes haberlo provocado tú con un tweet piénsalo dos veces siempre hay una persona de carne y hueso detrás y si tienes dudas de haber sido discriminado discriminada discriminade como ya decían acércate a las instituciones para eso estamos para orientarte para guiarte si es discriminación si no lo es para decirte cómo podemos apoyarte y sobre todo invitar a todas las personas a que pues nos sumemos justo porque la discriminación se acaba desde una propuesta de cambio cultural social no somos nada más las autoridades quienes vamos a acabar con la discriminación si no hay un compromiso social de todas las personas muchas gracias un placer un honor creo que todo está dicho me siento muy orgulloso de ustedes me siento muy orgulloso de la mesa de escándala comparte reflexión es para ti hasta la próxima muchas gracias bien oh otra otra otra